Bueno, ahora sí, esta es la entrada de la casa, estoy en la puerta de la casa tratando de filmar un poco lo que es la laguna y los otros departamentos dentro del codominio. Allá al fondo se ven unas rejitas blancas que viene a ser la piscina y bueno, la casa club que es la oficina de aquí del condominio. Ahora vamos a venir por acá, este es el segundo piso, el número es el 521. Vamos a entrar, así se entra a mi casa, a la entrada tenemos una pequeña área donde tú vienes y entras, es una entradita y al lado izquierdo está mi dormitorio, este viene a ser mi dormitorio. Prendo la luz porque es un poco oscuro este dormitorio, miren, ahí está mi cama, estos son mis peluches. Ese es el segundo, ese es mi rosario que me trajeron de Perú. Después, esta puerta viene a ser el closet, el closet. El closet. Y este es el closet que tenemos. ¿No ves? ¿No ves? Así. Y bueno, muebles para guardar ropa, solo tenemos este de aquí, doblada la ropa. Ahí está mi televisor. Ese es un mueble con espejo. Y este es el baño. Y este es el baño. Este es la puerta del baño. Ojo, está oscuro. Exacto. Bueno, aquí los baños no tienen ventanas. La ventilación es por medio de esto. Y la iluminación definitivamente es por luz. ¿No? Este es el baño, el bañón completo. Tiene su water, su ducha. Y la tina. Esta es la tina. Ahí está. ¿Ve? Con la ducha. Y bueno, esta es la parte donde tengo un pequeño mueble. Donde pongo mi ropa sucia. Y ahí lo tenemos, ¿no? Después salimos de mi dormitorio. ¿No? Ahí está mi dormitorio. Mi dormitorio es el más oscuro. Por eso tengo que prender la luz. Porque como está hacia el lado de la puerta principal, hay un pequeño, pues, techito que hace que no entre mucha luz, ¿no? Después viene aquí la sala y el comedor. Los elementos de seguridad cubren la entrada a la iglesia para que nadie vea nada. ¿Ves? El comedor. Tengo ese mueble de atrás que compramos. Tenemos unas dos buenas ventanas. ¿No? Y ese es el cuadro que te decía que ya sacamos. que se quieran. Yo lo vi muy bien. Al costado del comedor, tenemos el londre. Estas puertas son el londre. Las puertas se abren. Y ahí está. La lavadora y la secadora. Y, bueno, un pequeño storage que tengo yo acá arriba, ¿no? De cosas, ¿no? Un pequeño storage. Que es la única parte donde se puede tener un poco de... para guardar cosas. Después viene la sala. La sala. Este viene hacia la sala. Simplemente vengo en una... No sé si estaré filmando muy rápido. Le deseo la bendición. Ahí estamos. Hoy, como te digo, hoy el mundo está necesitado. Tenemos que estar pensando en lo más grande. Mi equipo que regaló Pedro. Les agradezco la laptop. Bueno, ahí está la laptop de Lucho y el otro mueble. Ventilador que, lógicamente, pues, no los estamos usando ahora, ¿no? Después viene el dormitorio. Ahí está el televisor que tenemos con el mueble. Viene la cocina. ¿Ve? La cocina está integrada a la sala. Y tenemos esta parte de acá que es un pequeño... Y yo pienso que fue una boda muy bonita. Un tipo bar, ¿no? Yo pienso en el tremendo cheque que pagó la revista. Para que nadie... Se puede uno sentar a comer algo. ...porque no sabrá. Normalmente, los chicos, pues, no están apurados con eso. Esa es una fuente de agua que hemos comprado. Claro, la sábana debería tenerla. La sábana debería tener el nombre de la revista así. Es buena publicidad. Algo más cómico, la verdad. Después... Ahí fue lo que estábamos hablando al principio del programa. Bailando por un sueño. Yo me esperaba que Lucho lo iba a perder. Y ahí está la cocina. Porque Lucho se mueve bien. Baila bien. Se mueve muy bien. No, de verdad que yo pensé que iba a ganar. Carlos Bonavides se perdió. Fue el que perdió ayer. Esa es la cocina. Ahí está mi arrocera. Le regalaron al hecho una cafetera. Bueno, tú sabes que la encuesta que se hizo aquí el viernes en el programa. No. Ahí está el microondas, eso negrito que es. Y la refrigeradora. Después viene aquí el lavadero. No. No. Y ahí tú ves esa lavadora de platos. El 36. El 34. Todo eso es lo que tenemos. Y después... Un pequeño storage. Este yo lo he comprado. Es un mueble. Un mueble que compré porque... El storage que ellos tienen para guardar los alimentos. Es esta puertita. Es muy, muy, muy chiquitito. Uff. Súper chiquitito. Está a full. ¿Ves? A full. Entonces por eso compramos este storage. O sea, este muy bien para poder guardar algunas cosas más. Y también artefactos que son... Son los que... Se necesita guardar. ¿No? Esta ya viene a ser la cocina. Ahora... Nos vamos a los dormitorios de los chicos. ¿No? Nos vamos a los dormitorios de los chicos. Este es el cuarto más iluminado. Esta puerta es el dormitorio de Eduardo. Voy a decirle que prenda la luz. Hola Eduardo. Estoy filmándole para los abuelos. Abrete la cortina para que después tenga más luz. Este es el cuarto más iluminado. Sí. Es el que más luz tiene. ¡Oh! No. No.